La última vez en la rueda, le preguntaron si siempre vas a ser camp. Ellos les dijo que podías hacer glamour y que estuvieras en fashion. Entonces, ¿tienes que te darías eso hoy? Esa es la pregunta. Camp, camp, camp... A ver, el camp es una cosa como esta historia. Dice que su nacimiento fue en la época de Luis XIV. Significa, cierta, teatralidad, impersonificación o enmascaramiento. También estaba relacionada a la cultura queer. Y como todo lo que pasa con la cultura pop, va cambiando durante el tiempo. Susan Sontag, domingo en alemán, fixa un artículo llamado Notes on Cam, que trataba de explicar lo que significa. Sendo un poco el código que marcaba las identidades en las normativas, que eran demasiado diferentes o extrabajantes en un sistema en el que no daban cabida ni entendían este tipo de individualidades. De este modo, éstas fixaron su propio sistema para evaluar lo justo. Así definía-se como una seriedad fallida. O amor por lo innatural es exagerado. Ser capaz de ver el asunto en realidad en lo que vivimos. Pues bien, este año a Met Gala colleva el CAM como tema. Que para quien no sepa lo que es, es una jala que se hace cada año con una temática determinada y la gente tiene que ir vestida a la cor de este tema. Pues bien, parece que la gente entiende el tema más o menos nada. Es que nada, o sea, vaya a puto circo, mi Dios. Mira las cardáceas pequeñas estas, pero ¿qué circo es este? Tienes hecho. Pongo ahí cuatro plumas, cuatro pelos así de colores divertidos. ¡Hala, qué bonito! ¡Qué divertida vos! ¡Qué campo! ¡Acá te apoyas esta! Tan ridícula y puto obvia como siempre. Tienes hecho. Fue a los chinos que llevan cuatro candelabros, pegamos el vestido y ¡hala! ¡Hala va! Hombre, no se fodera. ¿Quién Kardashian? Bueno, esto tampoco está tan mal. Es así un poco la exageración y teratrización de toda la estética que popularizó. Así perronceada, vindo así saliendo del mar, culamen y tetas y peces exagerados, motos grandes, así mollada, que ven así de pegar los baños. Más o menos van bien, ¿no? Un poco parodia de sí misma. Una de las que mejor se representó de todo el couso fue Lady Jaja. Montándose una performance ahí en teiga, ¡pava! ¡Ven ahí! ¡7 o 8 vestidos! ¡Mira, pai! ¡Vaya derroche de medios, chaval! ¿Cómo se nota al carto? ¡Arre hostia! ¡Bue, es a Violeta Chasqui! Que sin ir feita a un circo, personificó el concepto con refinación y estilo. ¡Claro que sí! ¿Where's my queer representation at? Pues ahí mismo, dándole 40.000 voltas a las putas celebrities heteronormativas de merda de siempre. ¡Ah! Y a Genemo no es esta también. Que lleváis chiscando ojo, explícasme. Y hablando de Camp, hay que hablar de Björk, cuando nominaron a un Oscar por mi canción, que apareció un Oscar con este vestido, y tirando ovos que tiene debajo del vestido por toda la alfombra. ¡Tiene xeita la tipa esta! ¿Y para qué hacen toda esta merda? Para hablar de la obra de dos agrupaciones las que más respeto artísticamente. ¿Artistas creadoras y cómicas de nuestra territa? La panadería es de vacas. Ah, ¿con qué quieres hablar de Camp? A ver, no le ponen este nombre, pero aquí hay barrerlo. La panadería son un grupo de teatro que son o puto mellor ever. Si un macho te quieres ser, te voy a enseñar cómo hacer. Primero va y un repaso físico, después iremos al metafísico. Construcción de un pene, construcción de un pene. Mira cómo baila el pene, mira qué presencia tiene. ¿Te puedes creer esto? Estas son pachachadas todas, pachachadas motas. Que, a ver, no me lo hice intencionadamente, pero es que esto contrasta muy bien con la percepción humorística de mierda de la gente que se tiene en otro vídeo. ¡PUTOS PIRALOS DE MERDA! Quiero que todas nos tomemos un momento para reflexionar sobre el ejercicio mental y cultural que esta chavalada tuvo que hacer para chejar a representar las sus inquietudes y su universo creativo de este tipo. O humor es una cosa muy seria. Es más cuando se atacan las violencias estructurales aceptadas y establecidas como normales en la sociedad. Hayas protestar, estás más guapa calada. No necesitas que es muller y tienes que tener una banda rosa. El nivel de refinamiento y expresión del absurdo, asimilado como normativo en la sociedad, es magistral. Ah, y si podedes, hay de ver representación de Elisa y Marcela que le da mil voltas a cosas que fixó Isabel Coixet. Ah, y de vacas. ¿Qué voy a decir de vacas, mi Dios? Pues mira, otro tanto de xinalidad, pero presentado en un formato un tanto distinto. Nunca había sentido algo tan grave y me vuelve roja a tu lado, Farange. Tú me has dado tanto que he estado prensando rabo de toro. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Qué mejor canción para mencionar a los casados? Ah, es hablando de políticamente incorrecto. A la gente que se atreve a hacer humor políticamente incorrecto de verdad. O Dani y Mateo, obviamente que no. En teoría, chavalada esta, hace versiones de canciones, pero su espectáculo es una performance completa. Toca todo tipo de temáticas y ridiculiza otras tantas. Siempre a través de la comedia y el compromiso con el país. ¿Y qué país diréis vosotros? ¡Ah, a veréis! ¡A 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 veréis!